Cuando anduve en caminos del mundo Una locura de tristeza encontré Más ahora que conozco a Cristo Más ahora que conozco a Cristo Hasta el fin yo perseveraré Oh Señor yo te imploro en mi canto No me dejes al mundo volver Tus caminos Señor son muy santos Tus caminos Señor son muy santos Y los quiero también conocer Esperando mi Dios poderoso Que tú habites en mi corazón Y me llenes esta noche de gozo Y me llenes esta noche de gozo Y me tengas en gran comunión Bajarán las estrellas del cielo Y mi Cristo también bajará A buscar a los vivos y a los muertos A buscar a los vivos y a los muertos En el día del juicio final Cristo te invita a mi corazón Que vengas Si ya te sientes cansado Él en tus brazos te ampara Si tú le buscas a él En su palabra divina Y por su amor nos declara Que para él no hay imposibles De algo que no puede ser Dios es amor Dios es amor Dios es amor Y el que vive en amor Vive en Dios Vive en Dios Y Dios en él Y el que vive en amor Vive en Dios Y Dios en él Vence las dificultades Y a Cristo Y a Cristo Y el que vive en amor Y el que vive en Dios Vive en Dios Tener Por su gracia yo soy salvo, un testigo del Señor Por sus grandes sanidades, que hay por su grande amor El doctor te pone a dieta, y te cobra su dinero El Señor lo que te pide, es un corazón sincero Ven a él, si ven a él, morre si haces la verdad Ven a él, si ven a él, él te da la libertad Música Él no quiere medicinas, ni le ha adelantado Lo que ama son corazones, que vengan al quebrantado Él ha dicho en su palabra, yo seré tu sanador Mientras sigas mis pisadas, yo seré tu guardador Música Música La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente a él, 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 Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia te va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar Que el Espíritu Santo sobre la iglesia te va a derramar Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré, solamente alabaré Con el corazón solamente alabaré Con el corazón solamente alabaré Solamente alabaré ¿Qué corazón y el rumor? Y unos cuantos hermanitos Que enseñaron sus colores cuando los robó mi Cristo A los hermanitos nuevos los ponen indisciplina Diciéndoles que el Señor no nos va a aceptar así nada Se la pasaron y hoy ya no pueden por la cruz Quieren otra más liviada que la que les dio Jesús Música Pero se les llegó el día y el Señor los puso a prueba Música Si tú crees que estás firme y que estás muy bien con Dios Música Examínate mi hermano antes que oigan tu voz Se la pasaron y hoy ya no pueden por la cruz Quieren otra más liviada que la que les dio Jesús Música 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 Se mueve la mano de Dios Por su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Música Música Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Música Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó mi salvador Música Se mueve la mano de Dios por su palabra viva Se mueve la mano de Dios por su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder Ya llegó, ya llegó, ya llegó el consolador Ya llegó, ya llegó, ya llegó mi salvador Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder No confunda religión con salvación No confunda religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente No confunda religión con salvación, no confunda religión con salvación Religión la tiene mucha gente, salvación es algo que se siente No confunda religión con salvación, no confunda religión con salvación Religión la tiene mucha gente, salvación es algo que se siente No confunda religión con salvación, no confunda religión con salvación Religión la tiene mucha gente, salvación es algo que se siente No confunda religión con salvación, no confunda religión con salvación Religión la tiene mucha gente, salvación es algo que se siente No confunda religión con salvación, no confunda religión con salvación Religión la tiene mucha gente, salvación es algo que se siente ôi, co52, 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 co53. Es la barra peña en mí, confianza es algo que seям No confunda decreases en algo que no需要 Espera noche muy tarde Jehová abrió las ventanas Ventanas de bendición Cuando le traje mis diezmos Su promesa me cumplió Tierra bendita de Dios Así me dice la gente Tierra deseable yo soy De Adán yo soy la simiente Diez pos de ofrendas te doy Jehová yo soy mi potente Y de toda bendición Jehová tú eres mi fuente Música Alimento hay en la casa El alcohol y del Señor Los frutos son abundantes Ya no obra el devorador Alimento hay en la casa Tierra bendita de Dios Así me dice la gente Tierra deseable yo soy De Adán yo soy la simiente Diez pos de ofrendas te doy Jehová yo soy mi potente Y de toda bendición Jehová tú eres mi fuente Jehová abrió las ventanas 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 A quien se entregó usted Y Dios con su grande amor Su cuerpo sano también Música Entonces, ¿por qué un hermano tiene otro modo de hablar? Lo siento medio mundano y me acaban de informar Que usted ya con los hermanos ya no se quiere juntar Y sé que al punto usted viene, no más cuando tiene ganas Que mucho trabajo tiene y así pasa la semana Mi hermano no le conviene perderse por cosas vanas Hermano, grave su error, no sea un malagradecer Mire que Cristo el Señor lo salvo siendo perdido No olvides que el Salvador va a vomitar al que sirvió Si existe su rebelión y a Satan le da lugar No olvides que como un león, él busca a quien te adorar Si pierde la salvación, ya sabe usted dónde va Dicen que al punto usted viene, no más cuando tiene ganas Que mucho trabajo tiene y así pasa la semana Mi hermano no le conviene perderse por cosas vanas Que mucho trabajo tiene y así pasa la semana Ha pasado tanto tiempo, sé que tus ojos están ya cansados de llorar Y tus labios y rodillas tienen huellas de pedir Noche y días sin cesar Pero Dios no te ha olvidado Tus clamores ha escuchado Y hoy te dice con amor Son tus lágrimas, perfume, sacrificio vivo y santo Olor grato para Dios Son tus lágrimas, perfume, sacrificio vivo y santo Olor grato para Dios Pero te hacen tristecido Al saber que en esta vida Nunca más verás el sol Has deseado hasta la muerte Al pensar que no verás A tus hijos otra vez Pero Dios no te ha olvidado Pero Dios no te ha olvidado Tus clamores ha escuchado Tus clamores ha escuchado Y hoy te dice con amor Son tus lágrimas, perfume, sacrificio vivo y santo Olor grato para Dios Son tus lágrimas, perfume, sacrificio vivo y santo Olor grato para Dios Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy cristiano y me gusta andar viajando Voy ministrando la palabra del Señor En todo Texas los hermanos me conocen Pues yo le alabo a mi Jesús con mi acordeón En Corpo es Cristi, Laredo y San Antonio Yo he ministrado dando la gloria al Señor Por Nuevo México, Arizona y sus fronteras Donde me manden mi Jesús, ahí yo voy Allá en el norte yo he bajado por mi truco Ojalá, Indiana, West, Alceni y Llenoy En que se sigue ministrado la palabra Por medio de música, de bajo y acordeón Las carreteras de los Estados Unidos Las he corrido por la gracia del Señor También en México y en lugares con vecinos He predicado cantando por mi acordeón Ya me despido Ya me despido pero no de su presencia Pues donde quiera que yo voy conmigo va Esa presencia poderosa de mi Cristo Que me da fuerza para poder ministrar El que me da fuerza para poder ministrar La iglesia Yo buscaba en el mundo un consuelo Que le diera la paz a mi alma Música Y por más que buscaba y buscaba Más y más me alejaba el cielo Música Yo vivía mi querido amigo Como vivía un gorrión en la jaula Música Yo era preso del maldito vicio Y en el mundo terror me encontraba Música Ahora soy muy feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo solo alegría Música Ya no tengo que andar en el vicio Y en el falso yo ser de la vida Música Una tarde que triste me hallaba Vino a verme a mi casa un amigo Música Yo le hablé de mi vida mundana Y él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo Son bonitas pero pasajeras Música Como estrella cuando llega el día Como estrella cuando llega el día Que no deja ni rastro ni huella Música Ahora soy muy feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo solo alegría Música Música Ya no tengo que andar en el vicio Y en el falso placer de la vida Música 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 Jesús dijo a mi podemos Si quieres llegar al cielo Jesús dijo a mi podemos Si quieres llegar al cielo Tienes mi entero me bueno Tienes que nacer de nuevo Tienes mi entero me bueno Tienes que nacer de nuevo Alejante del pecado Si quieres llegar al cielo Alejante del pecado Si quieres llegar al cielo Tienes mi entero me bueno Tienes que nacer de nuevo Tienes mi entero me bueno Tienes que nacer de nuevo Música Jesús dijo a mi podemos Si quieres llegar al cielo Jesús dijo a mi podemos Si quieres llegar al cielo Tienes mi entero me bueno Tienes que nacer de nuevo Tienes mi entero me bueno Tienes que nacer de nuevo Alejante del pecado Si quieres llegar al cielo Alejante del pecado Si quieres llegar al cielo Tienes mi entero me bueno Tienes que nacer de nuevo Tienes mi entero me bueno Tienes que nacer de nuevo Música Música Jesús, Nicodemo, si quieres llegar al cielo Tienes que ser de bueno, tienes que nacer de nuevo Aléjate del pecado, si quieres llegar al cielo Aléjate del pecado, si quieres llegar al cielo Tienes que ser de bueno, tienes que nacer de nuevo Tienes que ser de bueno, tienes que nacer de nuevo Tienes que ser de bueno, tienes que nacer de nuevo Lo llevaron a la tumba Teniéndole mucho amor Con perfumiano y mirra Unquieron a su señor Lo envolvieron con los vienzos Sintiendo mucho dolor Luego vienen los soldados Sellan la piedra por fuera Al tercer día vino un ángel Rodándola pa' que oyeran No pa' que saliera Cristo Para que entrara ni viera Ha resucitado, ha resucitado Ha resucitado Cristo el Señor Ya estás derrotado Ya lo mentiroso Muerte dime dónde está tu aguijón Viene María Magdalena Y vienen otras a ver El ángel pronto les dijo Ha resucitado él Díganselo a sus hermanos Que pronto lo van a ver Van pronto y se traen a Pedro Y a otros cuantos con él A entrar vieron los lienzos Pero no estaba él La piedra estaba quitada Para que pudieran ver Para que pudieran ver Ya ha resucitado Ya ha resucitado Ya ha resucitado Ha resucitado Cristo el Señor Ya estás derrotado Diablo mentiroso Muerte dime dónde está tu aguijón Muerte dime dónde está tu aguijón Muerte dime dónde está tu aguijón Una fuente largo No La fuente Subtitulado Próximo O ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y por siempre Cuando la puso en mis manos Me dijo con voz Y por siempre ¡Suscríbete al canal